¡Suscríbete al canal! Su trayectoria, campeona, felicidades. ¿Cómo se presentó Daniela del torneo? El torneo me fue muy bien, aunque ayer era un día con mucho viento, difícil, pero me fue muy bien y estoy feliz de lo que he ganado. Ayer, en medio del viento, algunos verdes de repente o bastante difícil. No, no hice ningún verde. Hoy hice dos. Dos. ¿Después cómo se mostró la cancha? Si estaba algo tranquilito ahora. Ahora estaba más tranquilo. Los vines estaban corredores, pero hay que practicar más. ¿Cómo estamos con el golfo ahora? ¿Trabajando más dónde? ¿Juegos cortos, largos? Sobre todo estoy trabajando la cabeza, ¿no? Y he practicado harto, así que ha salido lo que tenía que salir. Daniela, campeona, categoría scratch, campeona del torneo nacional y además mejor jugadora se lleva el trofeo rotatorio, ¿no? Para el próximo torneo en La Paz. A ver a quién se lo doy o tal vez me lo vuelve a ganar. Muchas felicidades. Gracias.